Hola, ¿qué tal amigos? Buen martes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento en las breves de la zona. Cientos de operadores de camiones de carga se manifestaron durante la mañana de este martes en León para exigir un alto a la inseguridad y erradicar los asaltos en las carreteras del país. La protesta pacífica se realizó de manera simultánea en los 32 estados de México y en el municipio Zapatero los contingentes de camiones de carga turísticos particulares y hasta grúas llegaron desde muy temprano a las inmediaciones del parque Hidalgo. Desde poco después de las 9 de la mañana el contingente salió rumbo al bulevar Adolfo López Mateos provocando que el tráfico fuera a vuelta de rueda hasta su llegada a los alrededores del edificio de gobierno en Delta, donde después partieron con rumbo a la carretera federal 45, donde se incorporaron a la circulación con sus compañeros de ruta. Mientras que durante enero de este año se reportaron 823 faltas administrativas por conducir en estado de ebriedad, para febrero fueron 1.748, lo anterior de acuerdo con el índice delictivo de febrero de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, donde de manera general todas las faltas administrativas tuvieron un incremento. Durante enero se detuvieron a 3.584 personas por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, mientras que en febrero fueron 7.164, es decir que prácticamente también se duplicó esta falta administrativa. Tan solo en la semana del 13 al 19 de marzo, derivado de los operativos entre policía vial y juzgados cívicos, se detuvieron a 240 personas que conducían en estado de ebriedad. La joven Karen Fabiola Aguilar Pizano salió la mañana del sábado 12 de marzo de Lagos de Moreno en Jalisco, hacia Salamanca. Desde entonces su familia y amigos no saben de su paradero. Por ello piden a la ciudadanía dar información a las autoridades para localizar a quien también es madre de dos gemelas. Indicaron que se trasladó en una camioneta Honda CR-V color gris oscuro, pero su última ubicación fue registrada la mañana del domingo en el municipio de Ixmiquilpan en Hidalgo. Karen Aguilar mide 1,80 m de altura, es de complexión mediana y piel blanca, cabello largo y quebrado de color café. Quédense pendientes de todo nuestro contenido a través de nuestra página zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Más tarde vean la información que les presenta Bani Jaramillo.